¿Tienen algún número? Yo también. Bueno, ni lo digan. Tuve un número todo el día en la cabeza. Ahí está Virginia, que Diosa. Fuerte el aplauso, chicos. Ahora llega Vila a la... No combina, pero bueno. Muerta antes que sencilla. Total, esto es televisión. Bueno, que alguien agarre el cofre. Le voy a decir a la gente que es esa especie de florero, de cristal, de vidrio que había ayer, donde metían las llaves. Con el sobre quedó desde anoche en la casa. Para que ustedes tengan, obviamente, conocimiento de que todo está ahí desde anoche. Obviamente está certificado por escribano público el número de llave que es la que abre. Que alguien lo agarre y lo lleve. Ahí está Emma que se lo lleva. Vamos en filita a la arena y que gane el mejor, chicos. Vamos. ¡Vamos! Emma Líder. Emma Líder. ¡No, no, no, no! Atención, por favor. Retiren la llave del box de intercambio. Bueno, mientras se van ubicando a los chicos, le decía a Virginia que se pusieran las botas, porque ayer todo el mundo hablaba de las botas de Virginia. Porque es un trending topic. Y preparamos un informe. Los editores de la producción, ¿qué es lo más? Preparo esto, mirá. Hola. Estoy disgustiado por el pie, no pasa nada. Voy a terminar la escaderada. Vivi. Pasaste de no poder caminar a medir dos metros. ¿Te puedo ver caminar? No, tranqui. Esperen que corra, chicos. ¿Estás listo, boots? ¿Me los tengo que sacar? Start walking. Antes, importa que sencilla, dijo. Me pongo las botas, pongo a la arena. Te da un poquito de impresión. Ay, pero ni yo me puedo subir a esos tacos. Pero bueno, tiene una personalidad buenísima que cuando la descubrís, te empezás a encariñar un montón con ella. No sabés si llora en serio, si le lloran los ojos, si está actuando. Yo le escucho muchas veces hablar que está como enojada, que no está aprovechando la situación, la oportunidad, Laura. Exactamente, sí. Muchas veces se sintió frustrada, no integrada. Pero hoy la vi bailando reggaetón con el gruquete. Y te digo, observé todo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Esos varones, ¿no puede sacar a bailar una chica nunca? No. ¿Qué les pasa? Bailaban entre ellos. No se atreven. ¿Qué les pasa, esos chicos? Dios mío. No se atreven. Hicieron de todo y a la tarde... Acá la bailada Virginia. Quiero decirle, pará, que estoy flasheado con las tres, lo que son las tres. ¿Cómo las tres? ¿No hacen flores? O la peruana de cenizia. ¿Nas quieren hacer la guerra? No, no. No van a poder. Nosotros estamos muy apagados, ustedes están muy brillosas, pero acá hay algo que está mal. Sí. Las opacamos. A mí me encanta, Virginia. Me parece súper genuina. Es verdad que al principio no entendíamos esto que pasaba y un poco nos quejamos. Pero ahora me parece que ella lo tendría que aprovechar mucho más. Tendría que hacer una parodia y exagerar todo esto que le pasa. Porque es brutal. Verla es divertido. Ahora cambia de estado permanentemente porque se ríe, llora, se cae. Tenía mal el pie, después esas botas, kilómetros. Pero no nos... Todo en segundos. Así que en un momento pasamos de unas muletas a un taco de... Pero ella no sabe lo que nos pasa a nosotros con ella. La vez que la están mancando, para mí ya dio la vuelta, esta vuelta ya la dio. Y empezó por lo menos, si ella no se puede reír, todos nos reímos con ella, no de ella. Y los memes. A mí me conquistó. Yo soy fan. Me conquistó. Igual ese es humorista. Tiene humor por esa misma también. Bueno, ¿qué número sale hoy, Seba Descaro? ¿Tenés algún pálpito? El 37 o 39. A ver, ¿alguien acá? 90. A mí me gusta el 98. ¿Ayer les digo algo? Ayer. Lo sacaron. El 8. El 8. 89. A ver, ¿las pasó lo que levante la mano? 43. ¿Vos? A ver, allá los chicos. 112. 31. 45. 97. 174. 149. 5. Yo hoy sé el número y creo que no lo escuché acá. Hoy lo sé. Vamos a la casa. ¿Cuál, Joel? 132. Bueno.